Saludos y una tángara para toda la gran familia de Lucha Libre Online en estos momentos que son exclusivos para Lucha Libre Online. Queremos hablarte de esas aventuras, de lo que ha sucedido en nuestra trayectoria, especialmente en Dollywood. Carlos y yo teníamos por costumbre que cuando íbamos a hacer un pay-per-view, nunca nos gustaba comer en el mismo lugar. El primero porque yo no bebía, usualmente era bar, restaurante, y averiguábamos antes de salir del aeropuerto a esa ciudad, ya habíamos buscado los restaurantes, queríamos ver qué comida rica había, y entonces se lo enseñaba a Carlos, los restaurantes, o él me enseñaba a mí, decidíamos, y el aeropuerto no íbamos ni al hotel, sino que íbamos a otro restaurante. Pero también en la noche, cuando salíamos de los pay-per-view, no nos gustaba comer en el hotel, era muy tarde, usualmente era en el mismo bar la comida, estaban todos los luchadores, pero Carlos y yo queríamos algo diferente, y siempre buscábamos, y buscábamos un sitio que se llama Waffle House, que está abierto usualmente a las 24 horas. En este caso nos tocaba uno que quedaba como a 30 minutos, pero Carlos y yo, como somos así, hacemos chistes, escuchábamos música, y con la voz cabrera fuimos a este Waffle House. Estábamos ahí como 10 minutos, cuando de momento, es bien tarde, era como 2 y media de la madrugada, y de momento, entra una pareja, una mujer bellísima, y un calvito, musculoso, y yo miro, y Carlos le dirá a mí, y digo, ese es Stone Cold, y Debra, que también tenía el nombre de Queen Debra, fue esposa de Steve Mungo McMichael, que era un jugador famoso de la NFL, y en ese momento, Steve Austin, todavía le faltaba como un año para su divorcio, así que esto era como, nuestros ojos estaban viendo como un secreto de Estado, y se va para, entra con Debra, están a media hora de la ciudad, jamás esperaban que hubiera encontrado a Carlitos La Voz Cabrera y a Hugo Sabinovich, pero de momento, cuando va entrando, Stone Cold mira para todo lado y como hace así, y de momento como que vuelve a ver, y Carlos y yo la hacemos. Bueno, eso fue todo, nosotros lo que hicimos fue decirle así, y nunca, nunca, nunca se habló de esto, o yo lo comenté con nadie, ¿por qué lo hablamos ahora? Porque ya esto es dato público, hay hasta el año después que se casaron en Las Vegas, los problemas que tuvieron y todo lo demás, entonces ya, ahora sí puedo compartir esto, porque ya es algo que hasta él ha comentado un poco y todo, pero en ese momento, la cara de Stone Cold valió un millón, porque recuerden, todavía su divorcio no era final, y aunque estaba ya en los procesos de divorcio, cosas hacían, cuando todavía no es final, puede hacer que el negocio del divorcio de dinero tenga que subir, y en el caso de Debra, pues estaba acabando de divorciarse del que fue su esposo, el jugador de fútbol, Mongo, entonces pues casi le gustan las figuras así mantener todo en secreto. Cuando Stone Cold nos mira a nosotros, fue tremendo, eso lo dijo todo, pero pasaron como dos pay-per-views, yo dije en otro canal, porque siempre nos saludaba, es un hombre buenísimo, pero yo creo que le gustó el hecho de que nadie se enteró de eso, y claro, al año se casaron, y ya después sabían la gente que era pareja, pero Carlos Cabrera, Carlos La Voz Cabrera, y Hugo Sabinovich, el tigre colombiano y la pantera ecuatoriana, vimos esto cuando nadie se había enterado, y guardamos ese secreto. Luego tuvieron su matrimonio, y lamentablemente, pues no tuvo una buena historia. El final vino creo que menos de dos años, pero en ese momento vimos a Stone Cold, y esta mujer bellísima, entrando de manos, bien enamorados, y a Tangana, se encontraron con La Voz Cabrera y Hugo, y guardamos ese secreto. Lo compartimos ahora, porque ya está el dato público, está en muchas partes, como ellos se conocieron. Así que espero verte muy pronto en estos segmentos especiales para Lucha Libre Online. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.